He creado un partido difícil, un partido campitado, evidentemente un equipo que fue un partido técnico creo que en el momento que realmente él llega a haber sido y fue difícil, muy bien trabajado evidentemente en este caso por colgar en este momento, pero me hizo entregar la obligación de acompañarlo para poderlo explicar. Hemos ganado en un partido duro, la gente sabe a qué juega y bueno, nos dimos la posibilidad de seguir ahí arriba, nos dimos la oportunidad de reivindicar algunos resultados que se nos mandaron de local negativos, así que nos facilita en este momento, en el último tramo de la competencia, la ilusión de querer clasificar. Es algo natural, yo creo que en la última fecha todo el mundo pierde puntos, nosotros tenemos que tener tranquilidad, paciencia para manejar el galón, no desesperarnos, creo que estamos apresurando los caminos cuando estamos de local, creo que hay que tener más paciencia, que no hay que ganar el minuto 10, no que tenemos 90 minutos para ganar un partido, y en eso vamos a trabajar en la semana, tener paciencia, seguridad, que somos un equipo complicado, que ha sido el año que venimos juntos, y si bien tenemos algunas bajas, creo que todo va por eso, por la ponencia del galón, no la desesperación por el que va a hablar de un rival, y esperemos esta semana trabajar con tranquilidad, y bueno, lógicamente sacar un resultado positivo el fin de semana para que nos ayude a seguir peleando arriba. Mucho se dice que se juegan, se juegan mucho con los rivales, se juegan 3, 4 partidos con Central, ¿vió otro cambio? ¿Hay otro Central? ¿Es cierto? No, creo que Central es un equipo difícil, creo que el capo armado, en definitiva, Central viene de un ascenso, viene con gente evidentemente que ha jugado muy bien, está peleado de su poco de calidad, estamos yendo bien la categoría, creo que tiene jugadores muy desequilibrantes, tres cuartos de cancha hacia adelante, tiene jugadores de experiencia en el fondo, tiene gente que trabaja muy bien en medio campo, es un buen equipo, y sabíamos que era una cancha difícil, la verdad que vamos a seguir peleando hasta el último momento, este equipo es difícil, es muy posible que le toque ir a visitante, y le toque la suerte de ganar, como ganó el 9 de julio, allá sobre los 41 del segundo tiempo, que tuvimos la posibilidad de ver el partido, así que es una zona, como dijiste vos, muy parecida.